En el día de hoy nos encontramos en la localidad de Linares, acá venimos a conocer los emprendimientos de dos grandes personas, a Dela Olivero y a Gustavo Lobos. Dela tiene un emprendimiento donde ella con sus propias manos hace sus prendas de ropa con lanas y Gustavo Lobo con un hermoso y apasionado emprendimiento de cerveza artesanal, así que estoy con muchas ansias de conocer estos emprendimientos. De paso los dejo invitados para el próximo video donde vamos a visitar la cervecería artesanal de Gustavo. Así que amigos los invito a ponerse cómodos, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón y ahora sí, comencemos. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor amigos nos encontramos, no iba a decir Linares, pero nos encontramos en Longavit, porque justo estábamos hablando con Eduardo y me dice, no te vayas a equivocar, porque ustedes saben que yo me equivoco un montón, pero nos encontramos en Longavit, donde estuvo lloviendo casi toda la tarde y bueno, esto es lo que va quedando de hoy domingo, hoy tengo entendido que hay como el remate final, como que ofrecen un montón de cosas, pero, 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 viene en especial para conocer a una señora que, que hace, que cose, cose con las manos, pero no, no sé cómo explicarlo, ustedes saben que yo soy bruto, este, hoy, hoy nos falló el hombre que hace toda esta artesanía, amigos, que la hace con la mano, es impresionante, véanlo, es muy impresionante todo lo que hace a mano, y como a mí me gusta mostrar las cosas que se hacen a mano, con, con un verdadero cariño y todo, quise venir al puestito de nuestra amiga, ¿cómo estás amiga? Hola, mi nombre es Dela Olivero y soy artesana en lana de oveja. En lana de oveja, mirá, dato curioso, porque el otro día que nos encontramos, pues nos encontramos en un supermercado y me dijo que iba a estar acá, me dijo que cosía, que iba por distintas partes y iba cosiendo, pero no me había dado ese dato, que era con lana de oveja. Sí, la lana la compro hilada, yo lo que hago es tejer, hago tejido, hago chaleco, hago manta, hago calcetines, hago gorrito, hago boina, hago chaleco, hago, casi la mayoría de mis tejidos son enfocados a la gente del campo que trabaja en los huertos, que usan las botas de goma y zapatitos de guagua. Ahí se le cayó la cámara, ¿cómo ves? Esto vendría a ser como un chaleco sin manga, para abrigar la espaldita. Oh, qué bueno que está, aparte viene abrigadito, eso es lo bueno, que sea abrigado, ¿no? Es pura lana de oveja. Esto ya es como más un saco, ¿no? ¿O es el mismo? Este es lo mismo, pero es con manga, así, con cuellito. ¿Y eso qué precio anda? Porque la gente, a veces, muchos miran, pero... También los chalecos con manga y a 25 sin manga. Perdón, ¿este 25 sin manga y este? 30. Hago vestido de guaso, y eso de guasita, me quedaron de la venta del 18 soco. Estos quedaron, estos son, Eduardo, que siempre dice, eso no son, es el original del guaso o no? Es el original, ok, ok. Porque hay muchas, hay una confusión ahí, que a veces me marean cuando van a la fiesta y todo, y dicen que algunos trajes no son los típicos del guaso, que han evolucionado, supuestamente. Eso es de chinita, no de guaso, de chinita. Claro, el vaso vendría a ser el hombre. Claro, este es tejido a telar. ¿Esto es como un poncho? Poncho, tejido a telar con clavito. Se hace un cuadrado, se le ponen clavos cada un centímetro, que lo hago yo misma, y ahí va a ser gente. ¡Guau! ¿Con clavos haces esto? Con clavos, con clavos, con clavos de una pulgada, cada un centímetro, se ve, es un cuadrado. Cada un centímetro uno le va con una guisa, clavando el clavito, después que está completo, se empieza a tejer por una punta de telar. ¡Guau! Estos son los zapatitos. Estos son todos zapatitos, estos son todos hechos a mano. Hechos a mano con el crochet de estas lanas, de distintos colores de lana. Esta es una lana angora que yo compro especial para huevuitas, son calentitas. ¿Por lo general se la compra para que no le dé a leer esas cosas? Claro, me elijo las lanas para tejer. Y estos son gorritos de lana de Fabio. Estos sí son de Fabio. A palillo. Elito, claro. Esto ya es toda lana de oveja. ¿Esto qué? Lo hago con nombre que dicen Longavir, Linares, Colum... Si te piden uno con un nombre en específico, lo hace igual. Lo hago igual. Tengo de Colbún porque voy a Panimaida, a Colbún, a Concepción... A donde hay un evento y los invito y nosotros vamos. ¿Esto qué es común? Estos son los calcetines que yo... Ah, estas son las mismas. Los a Mancon, no, porque de repente me compran por docena, los tengo armarios. Ah, mirá. Y ahí esos los tengo... Estos son bien calentitas. Claro, los tengo sacados para ir vendiendo de au. ¿Esto es para el invierno? Para el invierno. Se pone lindo. Además, hay que comprar ahora, que se viene el verano, donde bajan un poco las cosas. Hay que aprovechar el negocio. No, pero yo ya a mis clientes les pido lo mismo, invierno, verano les pido lo mismo. Ah, bueno. No, pasa que el trabajo lo tiene que hacer igual. Igual. Y yo te dejo invierno y verano, porque no paro, porque si no, no tendría esa calcetines. Usted depende de esto, depende de... O sea, su trabajo es este, es este. Y aparte que me gusta. Claro, es que uno lo hace con cariño. Con cariño. Al cual. Yo aprendí a tejer desde los tres años. ¿De los tres años que tejé? Una tía me enseñó, ni siquiera hice curso. Wow. Y ella fue aprendiendo de mi abuela, de mis tíos, de mi abuelo, de mi mamá. Y ahí le agarró la onda y no paró más. Claro. Y después que hizo todo eso, que hizo algún curso, alguna otra cosa para especializarse. Ella tendría como unos 40 años, empecé a hacer cursos por la UNIL, en la municipalidad. Ahí nos pagaron por el CENSE unos cursos a telar y ahí ya empecé a tejer a telar. Ajá. Y estas son bovinitas de gaucho. Estas son las bovinitas de gaucho. Sí. Esto es tejido a telar también, pero no jocladito. Este es el telar María. ¿Pero el telar es como un coso grande? Un cuadrado grande y ahí lo va a ver. Tiene una subida para arriba y tiene una vaina donde uno va pasando la lana, lo va a bajar. Ah, ya sé, perdón. Como el rastrillo vendría a ser como clavos. Claro, con la navita que se llama, uno va apretando. Lo va apretando, ah, este ya más o menos, ya sé cuál es. Este otro tipo de chalequito, con bolsillito. Este con bolsillo ahí. Con bolsillo aquí, con botones y sin lanquil. ¿Y las plantas también es usted? Claro, en estos trabajos, en el tiempo de, ya de, desde, empiezo en junio para adelante a hacer plantines para venderle a los otros tenaderos. ¿Verdad? Ah. No, ya tiene, hay muchos lugares que no se consigue la ruda. Claro. Hay muchos lugares que no se consigue esta plantina. Acá la tiene ahí en macetita y todo. Es facilito porque el, si, pero, hay un secreto ahí que la ruda se muere en las casas. Yo, por ejemplo, he comprado y se murieron. Claro. No sé si es por la mala energía que tengo o no sé qué pasa. No, dicen que cuando la gente tiene como envidia con la persona, se mueren. Ah, estará envidioso entonces, se mueren todas. Ah, no. Tenía un romero y también se murió. Acá, acá no tiene. Y hago, en el tiempo también que se podan las higuieras, yo saco varillas de higuieras y hago todo esto plantillo. Y hace todo esto. Ah, claro. Ven, ya están con el brote. Después eso lo plantaron en el patio nomás. Claro, yo hago... La verdad es que acá me pareció que yo vi que tenía allá. ¿Aquella frutilla? Frutilla. Ah, frutilla, bueno. De durazno. De durazno. Cuando compro en la feria los cuescos, de durazno bueno, los junto. Y voy haciendo y sacando variedades. Bueno, eso sí es una emprendedora de verdad. Variedades de mucho. Yo tengo flores, esta es castín, camín, que es muy fragante. Esas son rosas. Ah, rosas. Yo de planta no tengo idea. Sé que aquella, la ruda, la conozco. Ya. Esto acá es como... Esas son casos también. Ah, acá no es saloe vera. No. Menos mal que no dije que era saloe vera. Sí, son casos. Y para la gente que le interesa saber dónde puede encontrar sus cosas... Ya tengo mi tensera, ya yo... Sí, no, pero le digo, para la gente que nos está viendo, ¿tiene redes sociales por dónde la pueden encontrar? En la serie, en el 9, en el terminal. Esto de acá es el Longavit. En Longavit. Claro. Y no tiene una página de Instagram, un WhatsApp, un número, así que... Porque como yo me cuesta manejarme en eso, y ya tengo mis clientes ya de cuarentena, ya saben dónde vivo, y yo me llaman, le anotan el teléfono en un cuaderno, y después yo los llamo. Así... Bueno, entonces, vamos a decirle a la gente que nos está viendo, si les interesa alguno de estos trabajos, que vengan o acá a la plaza, o en el 9. Claro. El 9 vendría a ser un supermercado que hay acá en Longavit. Que pregunten por el 9 ustedes, que lo van a encontrar al supermercado, y ahí lo van a encontrar a ella, porque ese es el lugar donde yo la conocí a ella, y conocí al muchacho del tallado a mano. ¿Cómo es que se le dice? Tallado a mano. 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 cuando anda por ahí, anda tejiendo y de hecho yo veo que allí tiene sus cositas. A donde salgo, a feria, estoy tejiendo, no me canso. Qué lindo, qué lindo, espero que tenga muy buenas ventas, sé que ya está para terminar la fiesta acá, pero bueno, espero que de acá en adelante se multipliquen por 20, espero que le vaya muy bien y que siga con esto que algo lindo y que ya se está perdiendo la tradición, porque antes era como más tradicional ver gente tejer y todas esas cosas, y hoy ya viene todo fabricado a mano, acá es donde tienen que apoyar la gente, algo artesanal, algo que realmente se hace con amor y algo abrigado, porque esto es sumamente abrigado, no es como las cosas que te venden hoy en día, que no son muy buenas algunas, y acá es algo que realmente uno siente cuando lo hacen con amor, así que yo la felicito por el trabajo que hace, espero que se le multiplique las ventas y bueno, y que sea un éxito. Y bueno, le agradecerle obviamente por este tiempo que tuvo para conversar conmigo, y nada, simplemente eso, agradecido y espero que pase muy bien. Ya. ¿Alguna palabra para la gente? Sí. Mis palabras son darle la gracia a mi público que he tenido de 40 años atrás, que gracias a ese emprendimiento y a mi público, yo he hecho factible mi deseo, porque me he realizado los cuatro hijos con estudio universitario, yo tener mi, con mi trabajo, y yo tener mi propio emprendimiento, mi propio negocio, que no me manda nadie, yo si quiero trabajo, si yo no, y es satisfactorio, porque me gusta mucho. El momento más emocionante cuando empezó a florecer lo que usted estaba logrando, ¿recuerda algún momento en especial? Fue muchas lágrimas, muchas lágrimas, cuando vi que la universidad me daban los títulos, porque hubo un momento con mucha, mucha necesidad, me lo prometí a mí misma, yo dije, no, esto tiene que parar, aquí está pobreza, va a llegar el momento que mi hijo me diga, aquí está mi título, y cuando eso lo logré, del último que estudió, ¡uy! Fueron cosas, pero, no tanto alivio, pero cosas muy grandes. De bien, mi hijo salió con excelencia académica, los cuatro le sirven a gente pública, a ese uno, gente que necesita salir adelante, y yo hago lo mismo, no con pago, pero yo enseño a la gente lo que pueda enseñarles gratis, no les cobro, mis compañeros artesanos, el que necesita mi ayuda, yo ahí estoy, tiramos proyectos, ayudamos al que necesita más. Claro, uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe la fuerza. Hoy está bien y probablemente está mal, mañana, y son cosas de la vida. Y el nombre de mi emprendimiento se llama la granjita de los nietos, eso lo bautizó uno de mis nietos, el menor de los nietos varones, le puso la granjita de los nietos, porque ahí les tengo de todo, para los ocho nietos. Claro, es verdad, es verdad, porque tiene de todo acá. Claro, yo tengo pavo, yo tengo pollo, cosas que ellos van en el verano, y ellos se alegran contener eso. Contener eso, claro. No, y yo pensaba más que era por el tipo de tela, de lana que tiene, como tiene una de ovejas y otras cosas. Y a la más chiquitita le enseño todo eso, tiene tres años, pero ella me tomó el ojo de lana, me tomó el crochet y empieza, y después me dice, ya, como que terminó. Se cansó. Claro, donde ya. Le pasa que los tiempos van cambiando también, ¿no? Sí. Como que los niños ya hoy en día piensan en otras cosas y están en otras cosas. Pero mi idea es, que no sea para que ella ganen plata, pero tradiciones que no se acabe. Seguro, las tradiciones que es importante en la familia. Bueno, vamos cerrando con esta nota. Les agradezco a todos por prestar atención a este recorrido, que la verdad que a mí me interesaba un montón, por eso vine el día de hoy. Hace día que estamos acá en Longaví, y de hecho no había recorrido nada. Vengo especialmente acá a usted. O sea, sí recorrimos, pero no había documentado nada. Y hoy salimos con Eduardo, y venimos justamente para acá, porque justo nos habíamos encontrado en el supermercado, y habíamos quedado en eso. Porque a mí me gusta apoyar también a la gente que es emprendedora. Mucho. Porque uno, yo pasé por eso también, yo fui emprendedor, y muchas veces me han rechazado, porque a veces te rechazan porque sos un simple emprendedor. Pero yo no me invito. Claro. Y bueno, yo tampoco. Hoy en día tengo la posibilidad de estar hablando con la cámara, y tengo esta posibilidad de poder hacer conocer su emprendimiento. Entonces creo que también es parte de lo que yo también quería. Porque cuando arranqué con todo esto de YouTube, lo estoy mezclando un montón, pero la gente me va a entender porque yo soy medio atravesado para hablar. Pero lo que pasa es que yo antes de ser YouTuber, que es lo que yo hago ahora, yo antes vendía empanadas. Vendía empanadas en mi pueblo. Entonces no mucha gente me compraba. Es más, cuando yo empecé a vender, mucha gente empezó a vender, me hacía la contra. Y ahí seguí yo hasta que, bueno, llegó un momento que tanta gente vendiendo empanadas, no era factible, era mucho gasto y todo. Y arranqué con esto de YouTube, y siempre dije que si podía ayudar a otra gente, lo iba a hacer. Y por eso es que estoy acá. Ahora sí, espero que se entienda lo que ya haya dicho yo. Se me olvidó de decir mi nombre, me llamó Dela Olivera. ¿Se puso nerviosa por eso? Me puse nerviosa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ya estaba bien. Bueno, amigos, ahora nos encontramos. Ustedes saben que en este recorrido por Chile he chupado un montón de todo tipo de cerveza, vino y todo. Acá nos encontramos con un amigo que no te pregunté el nombre. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Gustavo Lobos. Gustavo Lobos. Por eso el nombre de la cerveza es Lobos. Y no hace cerveza artesanal. La he probado, cerveza artesanal de todo tipo. La verdad que es muy buena la que hacen acá en Chile. Y me llama la atención la cantidad de cervecería artesanal que hay acá en Chile. Quiero que nos cuentes un poquito la motivación del por qué decidiste hacer este emprendimiento. Muchas gracias, en primer lugar, por la entrevista, la nota que me estás haciendo. Te agarré con los calzones abajo. Bueno, principalmente nace por la idea de poder tener un producto que sea de acá de la zona. Nosotros somos un pueblo bastante pequeño. Y veíamos que, por lo general, para este tipo de eventos, de estas fiestas, venía mucha gente que era de afuera. Entonces, en un momento yo empecé a reflexionar y dije, yo con los conocimientos que tengo, con la dedicación que me gusta presentar a la hora de un proyecto, me gustaría tener un producto y que no venga gente quizás de afuera y tener algo que sea local. Y por ahí nace la idea, idealmente para poder hacer este tipo de cerveza. O sea, que están acá en Longaví. Estamos acá en Longaví. Nosotros somos acá. ¿Tienen las redes sociales o algo? Sí, tenemos. ¿Van a eventos privados y todas esas cosas o no? Sí, tratamos de ir a todo lo que podemos, partiendo justamente por eventos particulares, tratamos de ir a fiestas de empresas, matrimonios, ferias de la cerveza. Tratamos de participar en lo que más podemos. ¿Tiene entre las redes sociales o algo para que la gente le gusta? Nosotros tenemos nuestra red social, que es la principal que utilizamos, que es Instagram, arroba cerveza 4, con el número, con esas 4 logos. Ya, bueno, acá abajo la cerveza. Bueno, acá abajo ustedes nos están viendo, ustedes tienen unos barriles. Esto es todo nuevo para mí, porque nunca había visto. Ah, ok. Y esto de ahí que... Acá tenemos una unidad de frío, la cual nos permite que, gracias a la botella de CO2, a ver si nos ayuda. De esa forma, poder impulsar la cerveza que está en los barriles, y de esa manera ingresar por la unidad de frío. Y esto tiene una especie de serpentín, en la cual pasa a través de una cañería. Y acá vamos a tener todo congelado. Tenemos agua, entonces, por lo tanto, a la hora de salir, la cerveza ya está en una temperatura bastante fría, y que es la que nos gusta a nosotros. ¿Y acá qué tipo de cerveza tiene? Tenemos tres estilos. Nosotros utilizamos una American Pay Air, un estilo netamente americano, rubia, de 4,5 grados. Por otra parte, tenemos una Ambar, que es de 5,5 grados, también de estilo americano. Y por último, una Doppelbock, de un estilo belga, bien oscurita, de 8,5 grados, y una de las cervezas que más nos piden. De lo que más le piden. O sea, esos nombres por decir un nombre, la realidad es que lo hacen a gusto de ustedes. Claro, sí. Es un nombre por ponerlo, hermano. Bueno, te doy las gracias por este tiempito que hay, por esta explicación, que para mí son como para ir a la luna, ¿no? Porque no conozco nada. Yo solo los he pedido, y no más. Y no, te doy las gracias por este tiempo. Y bueno, para la gente que le interesa este tipo de cerveza, y todas esas cosas, acá tienen el contacto de él. Y gracias, gente, por ver este video.